Y no puedo dejar pasar a hacer un análisis de las cartas para poder llevarlo eso también a YouTube, así que si se lo llegan a perder lo pueden ver en el canal de Ed5150TV. Joder tío, o sea de repente la nueva promo y te ponen a Mbappé, Bellingham, no mames, Henson también, Rafa Leao y también por ahí Vía Son. Bueno vamos a checarlos todos, también vamos a ver qué es lo que nos conviene para nuestra plantilla porque también como les había mencionado, estamos haciendo directos de este nuevo juego de EAFC y vamos a hacer Food Champions, bueno Ultimate Team Champions, ahora se llama así. Pero bueno y vamos a conseguir, a tarde conseguí las recompensas más chetadas, ahora por experiencias pasadas de los FIFA anteriores, yo estoy seguro que bueno Mbappé va a ser la carta más cara y por eso tengo abierto aquí ya el Food Bean, nada más como para que nos demos una idea, 8 millones de monedas, así de chill, 8 millones de monedas vale Mbappé y Jude Bellingham, a ver, 985k, digo give or take más o menos entre un aproximado tal vez un millón de monedas es lo que vaya a subir. Y Henson, Henson 2.1 millones, ala me encanta esto, me encanta que ahora las chicas están tomando un protagonismo más fuerte en el tema del Ultimate Team, obviamente Henson cartaza, ya de entrada se ven los stats que es una cartaza, pero vamos a analizarlas todas, también y bueno ya tenemos el Team of the Week que salió esta semana, también vamos a ver algunas cartitas, pero lo que me importa ahorita es ver la nueva promo y los SBCs, también vamos a ver, de hecho vamos a atacar primero los objetivos, vamos a ver si ya se restablecieron, porque bueno como saben tenemos un pase, digamos el clásico pase de batalla que te lo puedes encontrar en todos los juegos, últimamente ahora ya en todos los juegos, tienen este pase que también estamos tratando de completar, no nada más por las cartas que nos ofrecen, sino por los packs que nos van a dar la oportunidad de poder tener jugadores con los que podemos ya sea usar en nuestra plantilla o en SBC, y también bueno ahorita la verdad es que el objetivo honestamente chicos es llegar a Henson, no a Engen, esta jugadora de la liga española femenil que bueno ya he visto reviews que la ponen en un lugar top, la verdad es que yo no voy a, mi idea es jugar con un equipo de la selección, bueno de no de la selección, de la liga italiana, entonces vamos a estar precisamente, bueno aquí, no, Inter, Inter, precisamente vamos a estar buscando jugadores que se acomoden más a nuestra plantilla, sin embargo dado que en el último directo no salió Luchita Modric, we're round to the knockout, vamos a tener que aprovecharlo y vamos a tratar de darle química, no nada más con jugadores de la liga italiana, sino que también vamos a tener que hacerlo un poquito híbrido, entonces también estoy pensando por ahí una combinación Italia-España con jugadores de la liga y jugadores de la serie para tratar de hacerlo más competitivo y tener un poquito más de opciones a la hora de que salgan estas promos, porque bueno, también hay jugadores de la liga italiana que ahorita vamos a ver, no, pero entonces vamos a ver qué pusieron en los objetivos de live esta pinche copa de Evo que no voy a hacer, que se ve demasiado tryhard, pero básicamente es jugar con tus cartitas que estés evolucionando, tus cartitas de Evo, y yo la verdad es que tengo dos, la verdad no le estoy metiendo mucho a este modo de juego porque no le veo tanto, si al final de cuentas vamos a reemplazarlos con, las cartas importantes son realmente las de SBC o las de promo, claro, las de Evo te pueden aguantar, pero no son longevas, también vamos a tratar de buscar eso, cartas que sean longevas, porque bueno, en este juego hay una promo cada mes, güey, cada 15 días, entonces tenemos que estar siempre actualizando la plantilla y de eso se trata, pero al final de cuentas también se trata de tener un equipo lo más estable, ¿no? También tenemos esta copa Run to the Knockouts que está muy buena, creo que te dan aquí mil de experiencia, esta no la hemos hecho, pero ya nos faltan, oh de mames, hay que meterle caña, ya nos falta un día, uy, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, bueno, Callum Wilson, Callum Wilson del Newcastle, delantero del Newcastle, vamos a ver qué tal, cómo está, ¿podemos ver stats? Sí podemos ver stats, gracias a Dios, híjole, 3 y 3, no son los mejores números, bueno, no es lo que me gustaría ver en un delantero de la Premier, pero bueno, 3 y 3, alto y medio, y cuando me refiero a alto y medio es, el ataque es alto, el trabajo defensivo es medio, así que ni tan mal, pero digo, 3 y 3 no nos da mucha opción, la verdad, vamos a ver, puede jugar de delantero, obviamente, pero también de central forward, no está mal, los atributos, vamos a ver, yo siempre les he dicho que para un delantero, un killer en específico, tiene que tener una compostura y un buen balance, no nada más con el tema de los tiros, así que no nos dejemos, este, engañar o llevar, nada más por los stats de tiro, siempre hay que revisar los demás, y por ejemplo, la aceleración y el sprint no está mal, tomando en cuenta que va a ser tu delantero, y que va a estar jugando como en el centro, entonces no hay necesidad de que lo pongas a correr, digo, dependiendo también la jugabilidad que cada quien tenga con sus jugadores, pero yo por lo general siempre lo coloco mi delantero para que esté únicamente en esa posición, que no se baje a defender, para eso tengo a mis otros jugadores, entonces, digo, no está mal, me parece bien, ataque posicionamiento del ataque 93, top, por eso, por eso ponemos el delantero en esa posición, y que no se mueva de ahí, finishing de 92, shot power de 86, no está mal, long shot, ahí sí no me gusta mucho, porque yo sí uso mucho el long shot, en especial esta nueva modalidad de tiro poderoso que tenemos ahora, voleas de 84, no me importan mucho los voleas, pelantis, más o menos, obviamente, en el tema del pase, está mal, este chico, porque no tiene para cruzar, no vas a hacer pases largos, no tiene curva para esos tiros, y me imagino que por eso tiene un long shot bastante de, pues no malo, pero regular, ¿no? Entonces, en el tema del pase, no está chido, por lo tanto, no lo pondría de central forward, siempre de delantero, entonces, creo que es buena carta, creo que vale la pena, ¿eh? Por lo que te da, digo, media 86, de la Premier, digo, yo no juego Premier, pero es una buena carta para todos aquellos que estén jugando con Liga Premier, sí, se hace, se hace, además de que, bueno, viene con experiencia y packs, ¿no? Packs, packsitos, que los packsitos están muy regulares, pero bueno, es un jugador de la promo, que nos están dando gracias nada más por jugar, ¿qué dice? Asiste 5 goles, anota 3 fineses, o finishers, ok, en 4, hay que jugar 4 partidos, y anotar en cada partido al mínimo 2, no está mal, y ganar 7 partidos en general, ya sea en squad battle, rivals o champions, está perfecto, me gusta esta, esta es la que vamos a hacer, y nos dan 6 días, así que está muy, muy chingón, estas dos, no lo sé, probablemente la run to the knockout, si la haga, ya de todo lo demás, ya lo tenemos cubierto, objetivos, aquí es donde nos dan la experiencia, padre, y qué bueno que ya nos la estaban dando, porque ya me estaba muriendo, porque ya quería subir ese pase que tenemos ahí, y nada más no nos daban experiencia, wey, pero qué bueno que ya se resetearon, este, los objetivos, eh, semanales y diarios, entonces vamos a también, espero que haciendo estos podamos llegar un poquito más arriba, y tener un poco de suerte con esos packs, en milestones me parece que no han colocado nada en específico, pero les muestro de todos modos, ya tenemos literalmente a todos los personajes que nos estaban dando aquí gratis, todos los jugadores que nos estaban dando gratis, ya los hemos desbloqueado todos, así que ahí tenemos un poquito de poder en nuestra plantilla, no es lo más fuerte, pero, digo, con eso nos ayuda para poder cumplir objetivos, recuerden que esta plantilla la vamos a hacer para full champions, y en foundations no nos han dado nada, de hecho, foundation realmente yo no uso, yo no hago nada de foundations, muy bien, ahora sí, vámonos, 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 vámonos a lo que lo bueno, como pueden ver aquí tengo mi squad de objetivos, no es el squad principal, vamos a cambiarlo al que sí estoy utilizando para las retitas de Rivals, squad selector, y vamos a, de hecho ahí hasta lo puse como objetivos, este es nuestro squad, digamos, principal, tenemos a Pedro como lateral, como extremo derecho, y también tenemos a Kaiser, que esta cartita que me está rompiendo el corazón, tío, porque está buenísima, buenísima, Kaiser es probablemente de las mejores cartas que nos han dado en hitos, ¿no? Y bueno, tenemos a Cuica, que no se raja, la verdad, nos salió Varane, la verdad es que he encontrado Varane bastante bueno en el tema de la defensa, probablemente uno de los mejores defensores de cartita de oro, hay que ir cambiando, hay que ir cambiando, pero ahorita la posición que realmente quiero cambiar como tal es la de Lacazette, él no me está generando nada con el tema de la química, y a pesar de que tiene una estrellita, es nada más porque está Varane, también Varane debería ir cambiando la posición de defensa, pero vamos a ver qué es lo que nos puede dar esta promo, ¿no? Ahorita tenemos una banca bastante humilde, la verdad, por no menos, la verdad es que ahorita todavía no nos hemos puesto en materia de opening packs, pero lo vamos a hacer, entonces, tenemos aquí algunas cositas, digo, voy a ocultar un poco la cámara, nada más para que se pueda ver, tenemos a Orzig, tenemos a Chilsen, todos estos jugadores que nos dieron en objetivos, y como pueden ver, bueno, ya estaba usando algunos, y de hecho ahí ya tengo que renovarle el contrato, pero hasta que la usemos, no renovamos ni puta madre, güey. En cuanto a tema de medias, estamos un poco bajones, la verdad, todavía no me he puesto a hacer SBCs, he tratado de guardar las medias hasta, que llegara esta nueva promo, entonces, tengo algunos packs ahí reservados, precisamente para hacer pack opening en el siguiente directo, y también para, este, pues, hacer SBCs. Ahorita vamos a ir a los SBCs, pero primero, güey, pero primero, déjame ver estas cartitas de la nueva promo, porque se ve que está muy, muy crema. No aparece como Trailblazers, interesante, ¿será que todavía no la han puesto? Qué raro, ¿no? Qué raro que no hayan puesto todavía las cartas, este, de Trailblazers, pero no se preocupen, podemos irnos, oh, a lo mejor lo estoy buscando mal, a lo mejor como estoy en mi, en el squad, no estoy en transfers, vamos a transfers. Transfers tenemos, wow, están vendiendo a saco, ¿eh? Ok, vamos a ver si aquí en transfers ya sale la nueva promo, no sale la nueva promo, está increíble que no hayan actualizado esta parte, pero no se preocupen, podemos llegar a verlo así, de esta manera, vamos a ponerlo como... Sí, Annie está bien, vamos a escribir, a ver, vamos a escribir a los jugadores que están ahorita de banner en esta nueva promo, ¿no? Vamos a escribir, obviamente, el primero tiene que ser nuestro, el buen Kilian Mbappe, lo ponemos aquí, vamos a ponerlo como carta especial, a ver qué es lo que nos sale. ¡Ah, la madre, güey! ¡Nueve millones ya! ¡Ah, la madre, güey! Vamos a ver qué es lo que trae Kilian, qué es lo que aporta, no mames, 5 y 4, ok, no es el Kilian más fuerte, seguramente en el TOTS o en TOTIS ya veremos al Kilian de 5 y 5, pero 5 y 4 para esta etapa del juego es como para romperte el FUT Champions, llegar a rango 1, sin problema. Ok, lo podemos jugar como lateral izquierdo, perfecto, digo, por si alguien esté jugando League One, este... jala, ¿no? Incluso si no estás jugando League One, métete un Mbappé en tu plantilla y la rompes sin problema. Obviamente lo queremos jugar de delantero, esa es la posición en la donde queremos Mbappé. Y aquí es un ejemplo perfecto, güey, para que puedan ver qué es lo que queremos realmente en un striker killer de calidad, güey. Obviamente no vamos a revisar el tema de la aceleración ni el sprint, el vato está chetado, tiene stats de TOTI, tiene stats de TOTI, así te lo pongo. Bueno, el tema del shooting está bien, long shot se queda un poquito, digo, los penales y las voleas no me importa tanto, pero el tema del long shot para mí sí es un poquito importante. Está en 91, está en la línea, güey. Está a penitas para decir la rompe, ¿no? Finishing de 94, posición de ataque de 94, finishing de 95. Obviamente en el tema del pase no está tan mal, pero no es el mejor, realmente es un delantero. Pero, bueno, o sea, ni tan mal, visión de 84, crossing, digo, con una cartita de química, si realmente quieres que tu bbappé esté haciendo esos, esos passes en especial si lo estás jugando en la posición de extremo izquierdo. En el tema del dribbling, y aquí es donde vemos que la compostura está en 89, la agilidad en 94, marigot, este güey es un puto cohete. Reacción de 94, control de 93, balance de 83 y de compostura de 89, pero nada que una cartita de química no puede... O sea, de entrada ya está roto, güey. Ya está roto. No le puedes pedir mucho a este bbappé. ¡Oh, la verga! Los traits, los traits. Traits de scoring, obviamente. Power shots. ¡Oh, ok! Bueno, a lo mejor esto compensa un poco lo del power shot, porque veíamos que no lo tenía tan desarrollado, pero aquí ya le están dando un trait. Dice, performance power shots much faster and with significant increasing speed. Ese significa que no va a tardarse tanto en hacer la animación del power shot, así que no, lo va a hacer enseguida. Eso, créanme que te da la vida, güey. Te da la vida, te da la vida, porque puedes agarrar desprevenido al oponente sin tanto problema. No, la verga, güey. Es que en bbappé está roto, güey. Está roto. Obviamente, control de balón. Playstyle de control de balón. Y... Ah, y de sprintar. Dice, reaches a higher sprint speed. Well dribbling. Velocidad en el dribbling. Obviamente, este es un playstyle que todos queremos, el de la aceleración. Y tribbla. Básicamente, para pegarle con el área de fuera del pie, para poder hacer esa curvatura con los tiros. Mbappé es una carta que tiene que ser, sí o sí, tema de precio. O sea, y ve, hay gente que lo está pagando. Ahí veo, ahí está empuja. Ahí vemos que está empuja, pero literalmente 6 millones de los casi 10 millones que están pidiendo. Otra de las cartas que tenemos por aquí que está en la promo o en la página principal de la promo es Hansen. Hansen, este, Liga Femenil Española. Entonces, vamos a ver de qué va. Rapidito. Hansen, 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 Hansen. ¿Dónde está la pinche H? Hansen. Hansen. Ay, güey, Caroline Graham Hansen ¿serás tú? Creo que sí es ella, güey. Sí, no mames. Ok, ya incrementaron los precios. Chicos, ahorita no compren, ¿eh? Ahorita no compren nada. Ya incrementaron, ya vamos para 3 millones con Hansen. A ver, chill, relájense. A la verga, güey, qué carta. Tiros de finés, o sea, básicamente tiros al ángulo o estos tiros que van a tener esta especie de curvatura para poder ganarle al portero siempre en todas. Esto es lo que quieres en un delantero, pero ella es extremo right wing, extremo derecho. Entonces vamos a ver si la podemos poner también de delantero. ¡No! Extremo derecho o o extremo o medio, medio derecho. Medio derecho o extremo derecho, nada más. No puede jugar de delantero, no es la posición que le va a la verga, güey. Cartaza, güey, qué cartaza, eh. Control de balón del 91, con balance de 76, bueno, no es delantero. Compostura de 85, visión de 90. Aquí en el tema de los pases sí tiene que ser chetada porque es un extremo. Visión de 90, shot pass del 90, el long pass de 85. Igual, a lo mejor un poquito de cartita nada más para ayudarle. En el tema del tiro no está mal. Obviamente el long chance de 90, shot power de 89, pero no importa porque tiene este estilo, este es el que queremos. Ahora, control de balón, crack, ¿no? Control de balón, tiene play styles de control de balón, tiene, tiene, no mames, este, ¿qué es? Jockster, ¿no? Trickster se llama. Este control de, este play style de Trickster es buenísimo, güey, entonces debe de tener como, ah, huevos, sí, cinco y cuatro. Chicos, Hansen, 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 Mbappé y Hansen, o sea, yo creo que te da la vida, eh, yo creo que te da la vida, ahora imagínate para guiarla con Haaland por la nacionalidad, no mames, qué delantera, qué delantera, Hansen se hace, Hansen se cobra, pero, híjole, güey, no mames, con los precios en los que está ahorita el tema del mercado, está loquísimo, otro que está muy interesante que vamos a ver es nuestro emperador egipcio, nuestro rey egipcio, el faraón Mohamed Salah, vamos a ver si lo podemos encontrar como Salah, vamos a ver, ya está en los tres, mames cabrones, oigan, dejen que se refresque el, el food bean, no mames, estaba en 1.37, ahorita ya está en dos, chicos, vuelvo a insistir, tranquilos, no se desesperen, ok, tranquilos, obviamente Mohamed Salah va a ser nuestro extremo derecho, 4 de skill moves, 3 de pierna mala, no sé, no sé, no sé, no sé, es muy buena opción, bueno, es que lo compensa con todos los, los stats que tiene, obviamente el pace está increíble, Salah es de los más rápidos de la Premier, sin lugar a duda, este, long shot, todo está como que bastante arribita de la media, no diría que esté espectacular, pero está bastante bien, tiene un dribbling de miedo, tiene un dribbling de miedo, reacciones de 95, agilidad de 91, compostura de 92, esto es a lo que me refiero, aquí nada más hay que arreglarle un poquito el tiro a Salah, para que sea Dios, pero el tema del pase, el tema del pase, no sé, me causa un poquito ahí de conflictura, porque técnicamente estamos hablando de que vamos a usarlo de un extremo, entonces también tiene que tener de cierta manera un pase que puede ayudarnos también para habilitar al delantero, entonces el tema de los centros de 82, no me gusta mucho eso, para hacer una carta de casi 3 millones, pase largo de 79, pase corto de 86, tal vez el pase corto, visión de 86 tampoco me gusta mucho, pero bueno, no es mala carta, creo que se arregla con una química y ya está, una cartita de química, bueno, a ver, play styles de miedo, güey, con Salah te pones a tirar sin pedos, te puede hacer chips, chips ahoy, te puede hacer sombreritos y el portero no la va a ver nunca, tiene un trade de passing, ok, ok, ya me estaba espantando, a ver, ejecuta pases de primer toque, ok, perfecto, wow, no mames, muy bien, control de balón, excelente, y el tema de la velocidad del dribbling, Salah lo tiene, y también tiene tiros de outside the foot, entonces, este, Travella, básicamente, está bien, está bien, pero, digo, baja, debo, debo admitir que es una baja un poquito considerable, tomando en cuenta de lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué otro? Bueno, también está Griezmann y Jude Bellingham, ambos de la liga, la liga se está rayando con lo que les están dando hoy, vamos a poder, vamos a ver a nuestro chico Griezy, Griezmann, ¿no? Creo que se escribe así, Griez, Griezmann, Antoine, vamos a ver la carta especial de Antoine, un milloncito de chill, Antoine de milloncito, sí, a huevo, entre un millón novecientas, ok, igual que Salah, cuatro y tres, cuatro skills, tres de pierna mala, lo podemos jugar de delantero y central power, básicamente delantero, bueno, no hay otra posición para Griezmann, está bien porque nunca lo he visto realmente jugar en otra posición, incluso en el Barcelona, cuantos días de Barcelona no jugaba en otra posición que no fuera delantero, obviamente del tiro no vamos a hablar, Griezmann es un killer nato, el tema de la velocidad no hay tanto problema, chicos, no nos espantemos, el tema de velocidad en un delantero es relativo a la posición o el estilo de juego de cada jugador, o sea, realmente si tú quieres que tu Griezmann corra de media cancha hacia adelante, pues a lo mejor vas a necesitar un Mbappé, porque vas a necesitar que corra bastante, pero si nada más lo quieres para que esté en esa posición y esté con un posicionamiento de 92, a la verga, para que esté ahí nada más para hacer la estocada final, Griezmann es tu hombre, probablemente a lo mejor, digo, si no estuviera tan caro lo estaría considerando también para el equipo, porque como les dijo vamos a hacer una mezcla entre Liga Española y Liga Italiana a raíz de que nos salió Luchita Modric, entonces bueno, Long Shots de 89, pero estoy seguro que tiene un playstyle a huevo, tiene un playstyle que le ayuda con el tema de los Long Shots, entonces no nos preocupamos por ahí, posicionamiento y finishing de 92, eso es lo que quieres un delantero con postura de 91, balance de 86, no, esta carta está, esta carta va a dar problemas en Food Champions, esta carta va a dar problemas en Food Champions, me quieren enfermar, me quieren enfermar, bueno aquí, a ver, vamos a dar a la página, playstyle de tiros, te va a hacer unos chips a hoy bastante increíbles, te va a anotar con finura, uy, este está bueno, true passes are more, o sea, le incrementa el tema de los passes, el tema de los passes, van a ser más seguros, van a ser con más curva, con más precisión, con la precisión de los passes, control del dribbling, no está mal, tiene muy buenos play styles, este es el que queremos, porque queremos hacer estos tiros con pierna, con el pie, con la parte exterior del pie, para poder hacer esa curvatura, y bueno, si ya tiene el tema de la curvatura, a ver, curva de 90, no tío, este Griezmann te va a anotar hasta la pinche vida cabrón, me cae de madre, o sea, buena carta, buena carta, buena carta, me gusta lo que veo, ¿qué más tenemos aquí? Bellingham, obviamente tenemos que hablar de Bellingham, si vamos a hablar de una carta que es de la liga, básicamente tenemos que hablar de Bellingham, es el que la está rompiendo, entonces, no sé cómo escribirlo, como Jude, Jude, ahí está, Jude Bellingham, Uff, bueno, es que, bueno, Jude Bellingham ha sacado Team of the Week, que por cierto, 87, pero la media, no se guían tanto por la media, guíense tanto por el tema de los traits y los play styles, obviamente, si lo comparo con su carta de Team of the Week, hay un incremento bastante en el tema de la velocidad, del pace, en el tema del tiro, claro, obviamente, la carta Trailblazers ahorita es la mejor versión de Jude Bellingham, ¿sí? Pero, si nos guiamos por la media, vas a decir, bueno, en lugar de, ¿por qué voy a pagar casi dos millones por un Jude Bellingham si tengo su Team of the Week? Bueno, porque hay unas mejoras significativas con la carta y no nada más por eso, sino porque también tiene los play styles, ahorita estamos jugando mucho con los jugadores por el tema de los play styles, ahorita, obviamente, el tema de los tiros para anotarte, para literalmente jugar como juega el Madrid, como está jugando en el Madrid, ¿no? O sea, Jude es un, es un central, no es un central, perdón, es un medio, medio que te basta la portería y que te hace goles, entonces le acaban de dar este play style de, de el, el scoring, ¿no? Perform, de los tiros con fin, con finesse, dude. También tiene este trade que le incrementa la precisión de los pases y la curvatura de los mismos, tiene todo, es que claro, a ver, Jude Bellingham no es un delantero, güey, no juega ni siquiera como Cam, juega como medio, ¿sí? Y aún así, tiene este, tiene habilidades para poder anotar, entonces claro que el juego se las da, la precisión de los pases y el incremento en el tema de los tiros y también el tema de defensivo, obviamente con el control de balón, Jude Bellingham es Dios y aquí es donde realmente brilla, ¿no? y stats de, para que no se canse tanto porque obviamente al ser Jude Bellingham vas a creer que vaya hacia adelante, ¿no? Entonces va a estar regresando yendo adelante, yendo adelante, o sea, entonces va a estar regresando bastante, necesitamos que no se canse en el tema de la estamina el güey está perfecto, 95, no lo vas a cansar nunca, Jude te va a durar todo el partido, 100 pedos, el tema del, del tema defensivo, bueno, no hablamos tanto porque realmente creo que Jude ha mostrado más características ofensivas, entonces creo que, bueno, hay que nada más ponderarlo, ¿no? De cómo queremos realmente jugar a nuestro Jude Bellingham, si queremos jugarlo como realmente dice ahí la posición o si lo queremos realmente aprovechar como realmente ahorita está jugando, ¿no? Yo creo que esa sería la manera correcta, esa es la manera correcta para mí, ¿no? El dribbling es Dios, control de balón de 87, compostura de 83, balance de 81, no sé, puede ser, puede ser, las reacciones de 88 y el control de balón de 87 está muy bien, pero creo que un poquito de agilidad y compostura no le caería mal, a lo mejor una cartita de química arregla ese problema, el tema del pase bastante regular, pase corto y pase largo de 89 y 88, pero si se acuerdan, ahí tiene Jude Bellingham un trade o una ventajita que le incrementa el tema de la precisión y la curvatura que hacen esos pases, entonces, bueno, puede compensar ahí un poco, habría que probarse también, pero bueno, los tiros, long shot de 79, no vas a tirar long shot con Bellingham, gracias a Dios, pero tiro, poder de tiro de 82, finishing de 82, poder de tiro de 83, posicionamiento de ataque de 84, no, yo creo que este Jude Bellingham sí necesita una cartita de química para poder brillar un poquito más, para realmente dar ese salto de calidad de, ahorita las cartas que hemos visto, que la verdad es que están bastante, bastante chetaditas, creo que con una carta de química ya estás, de hecho, si me saliera este Jude Bellingham podría complementar bastante bien a Modric, además de que me daría una química increíble de Real Madrid y la liga, listo, no juega de otra posición y bueno, ya vimos que 4 y 4, así que ni tan mal, 4 de pierna mala, 4 de skills, se agradece, ahorita vimos que, por ejemplo, Salah tiene 3 de pierna mala, y digo, es Mohamed Salah, wey, no, no, no te gustaría que tuviera 3 de pierna mala, pero tiene 3 de pierna mala, y Jude Bellingham viene a 4 de pierna mala y skillmoth de 4, no está mal, es una buena carta, pero creo que una cartita de química para aumentarla y un poquito esos stats no estaría mal, digo, por 2 millones creo que sí valdría la pena que ya viniera así de fábrica, pero bueno, vámonos con nuestros amigos de Italia, porque ahorita tengo 2 en la mira y creo que ahorita nada más por pánico, porque ya acaba de salir la promoción, se van a ir a la ñonga, wey, el primero es Miki, Miki Tarian, este centro ofensivo, medio ofensivo que, bueno, es Miki and Friends, MKH, creo que así lo encontramos sin tanto problema, no, MKH, Miki and Friends, yo lo digo, siempre lo he dicho así, Miki and Friends, MKH, Miki Tarian, especial, también nos va a salir su Team of the Week, ahí está, de hecho no sería mala comparativa, pero, fíjate que su Team of the Week no está tan lejos de la carta de Trailblazers, de hecho hasta te podrías estar que está bastante similar, 67 de defensa, 77 de tiro, de fisicalidad, de físico, joder, porque la carta, a ver, digo, obviamente tenemos opciones, el budget es Miki Tarian, Team of the Week, lo mejor sería ya usar su nueva carta, pero no varían mucho en el tema de los, de los stats, 82 de tiro, 83 de tiro, 83 de pase, 86 de pase, creo que el pase es lo que le mejoraron un poquito más, dribbling de 87, la carta Team of the Week de 86, muy parecidas, no se dejen llevar, o sea, el precio que tiene ahorita esta carta Trailblazers está, la verdad para mí un poquito inflado por lo que nos están dando, realmente lo que estamos pagando es esto, ok, Miki and Friends, bueno, vamos a ver que tiene Miki and Friends, el budget Miki, sí, bueno, casi los mismos el trades, tío, tiene finesse y el incremento de pase, y esta carta que tiene, fines y el incremento de pase, ok, el incremento de pase lo chetaron un poquito más, pero creo que son los mismos, no mames, Miki, son los mismos trades, son los mismos trades, wey, joder, bueno, entonces nada más estamos pagando porque le incrementaron un poquito el tema de los pases, a ver, Miki no es, lo vamos a jugar de medio, obviamente aquí también creo que lo puedes jugar de centro, medio centro ofensivo, pero lo vamos a jugar de medio, y se chingó, también puede jugar como MSD, lo cual está perfecto porque si queremos jugar una formación más defensiva, Miki puede hacer la chamba, los stats también son bastante regulares, creo que por el tema de la media, por el tema de los stats que estamos viendo, es una buena carta, es una carta on budget dentro de la nueva promo, sí, porque bueno, hemos visto ahorita cartas que van, que salen totalmente de lo que podría ser un presupuesto de alguien que juega regularmente, posicionamiento de ataque, regular, bastante tema, bastante regular el tema de los tiros, no va a ser launch con Miki, lo que sí queremos que tenga un medio es que pueda defender y que pueda pasar bien la pelota, el control de la media cancha es vital para poder hacer esos ataques o esas subidas, entonces lo que queremos aquí es que Miki tenga, bueno, tiene una curva de 88, pase corto de 87, pase largo de 81, pero ese trade a lo mejor de pase le da, le da ese empujoncito que queremos, ¿cuál es lo importante en un medio centro? La visión, chicos, y Miki tiene visión de 91, cuando un jugador tiene una visión de, una visión como esta de 91 plus o arriba o lo que sea, este, va a dar unos pases más certeros, me quiero imaginar que esto también ya le está dando un boost, entonces tienes una media confiable con Miki, vamos a ver qué tanto, la agresión es de 77, fuerza de 74, no sé, ahí hay que meterle química, hay que meterle cartita de química para que se buffee, porque entonces si va a hacer labor defensiva me lo van a, me lo van a, se lo van a comer. reacciones de 86, control de balón de 89, dribbling, o sea, la parte del dribbling y la compostura y el balance está muy, muy, muy regulares, pero creo que si queremos llevar a Miki al siguiente nivel hay que colocarle una cartita de química o meterla en un equipo que juegue exclusivamente Liga Italiana para bustearle bien esos traits, para tener esos tres de química. Miki, creo que es posible que vayamos por Miki, aunque su carta de Team of the Week no está tan lejos de eso, entonces, digo, tampoco nos rayemos, digo, no hay, no hay nada, no pasa nada si Miki se nos sale de las manos o no se puede. El que realmente quiero, güey, y porque, no es porque sea la carta más chetada de toda esta promo, sino porque me hace falta un, un defensa, un lateral derecho, es Di Lorenzo, vamos a ver cómo, cómo lo encontramos, como Di, Di Lorenzo, no, no nos sale, tengo que, ah, es que tengo que ponerle espacio, Di Lorenzo, Giovanni y Lorenzo, probablemente el mejor lateral on budget, ¿no? On budget, y bueno, a ver, lo quieres para defender y para también hacer esas subidas, entonces, obviamente, el pace y tiene que estar bastante chetadito, aceleración de 86, sprint de 86, no está mal, se arregla, eso, eso, pues, está bien, también queremos que defienda, entonces, necesitamos que esté fuertón, ¿no? 79, bueno, digo, por el tipo de cuerpo me imagino que puede ser, pero seguramente con una cartita de química lo arreglamos, el tema de la estamina está perfecto, no se va, no se va a alcanzar, el tema de la, de la defensa, regular, el awareness defensivo del 83, las tacleadas de 84, las barridas de 82, intercepciones de 84, podría estar mejor, creo que una cartita de química arregla muy bien a Di Lorenzo, o si está en un equipo con muy buena química, creo que esto va a potenciar todavía más, el tema del dribbling no está mal, pero no queremos driblar con Di Lorenzo, nada más queremos que nos lleve ese balón hacia enfrente, el tema del pase, donde sí lo queremos fuerte, es, tiene 83 de pase, corto, pase corto 83, pase largo 77, y los centros de 83, creo que Di Lorenzo sí necesita una cartita de química o un equipo que sea de la serie italiana para que pueda brillar un poquito, pero bueno, aquí ya nos lo están compensando un poquito, dice, pases rápidos, ok, entonces, vamos a poder hacer los pases mucho más rápidos con Di Lorenzo, lo cual está perfecto, tiene un control de balón aceptable, promedio, pero bueno, un poquito arriba del promedio yo diría, y nos están dando todavía estos traits de control de balón y este tema del físico para que no se canse, porque obviamente en la posición en la que va a estar jugando Di Lorenzo pues va a tener que subir y bajar, esta carta me parece la mejor para nuestro equipo y es por la que voy a ir, honestamente, si me alcanzan las monedas voy a ir por Di Lorenzo, vamos a terminar con uno más porque la verdad es que el resto de las cartas son bastante regulares, son medias 84, son de ligas que, de Bundesliga, son de liga MLS, entonces no me voy a detener tanto en el tema de la MLS, yo sé que Messi ya está ahí, que bueno, hay que armar equipo con Messi, si lo tienes ahí obviamente tienes que armarle un buen equipo, pero pues de la liga MLS no vamos a hablar, en la liga femenina tenemos ahí un extremo, no, un medio, una media de derecho que es este, muy buena, Kerolyn Nicoli, creo que está bien, pero igual, no jugamos, no jugamos con la liga estadounidense femenil, entonces creo que el último que sí vamos a ver es un central, es un zasguero que sí nos va a dar la vida y estoy hablando de Rubén Díaz, con este vamos a ver a Rubén Díaz y ahorita nos pasamos luego luego a lo que es los SBCs, Rubén Díaz obviamente un regalo increíble para los que juegan en liga premier y es que a todos los que juegan premier es el problema, la liga premier es la más cara de todo el juego, pero es probablemente a la que le sacan más cartas, entonces, digo, depende cómo vayas a jugar, si vas a meter dinero, si no vas a meter dinero, si vas a estar aquí todo el día, si no vas a estar todo el día, creo que va a variar mucho de de eso, tu estilo de juego y lo que puedas hacer dentro de el mismo, Rubén Díaz es el central, si estás jugando liga premier, si no estás jugando liga premier, es el central, es el central que quieres, de verdad, este es el trade que queremos en un central, básicamente, el rocket raccoon que incrementa la probabilidad de hacer una buena tacleada sin cometer falta, obviamente, este es el trade que queremos, y obviamente un trade de defensor que queremos en todos, pero no todos lo tienen, la defensa, el incrementar las tacleadas, incrementa el alcance que tienen tus tacleadas o tus hitos, tacleadas para defender, no mames, tema de fisicalidad, no mames, o sea, perform, o sea, puedes anotar goles de cabeza con esta madre, con esta, con este, sí, claro, no mames, qué carta, güey, puedes, salta más alto y tiene todavía un trade que le incrementa el cabezazo, güey, no mames, qué cartaza, qué cartaza, qué cartaza, no vamos a ver ni siquiera el pace, el shooting o el pase, no, 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 a ver, pase corto y pase largo, ni tan mal, digo, sí un poco bajito, pero para la etapa del juego, chicos, oigan, tampoco se rayen, ¿no? Pero el tema de la defensa y la fuerza y la agresión, agresión de 94, madre mía, y buena suerte quitándole el balón a este güey, este, tacleadas de 88, 92, awareness de defensa del 92, cabezazos de 88, intercepciones de, ¿qué queremos en un defensa siempre? Que tenga un tema de estamina, ¿sí? Porque aunque no lo crean, el tema ahorita de cómo está el juego es que está bastante, bastante cabrón tener que estar correteando a los otros jugadores, la verdad es que si tiene una estamina que de 79, no creo que haya tanto problema, sí, el tema de la agresión, el tema de la fuerza, el tema del salto, el tema de los pases que está un poquito regular, pero bueno, creo que podría mejorar un poquito ahí, nada más con tener un poco más de química. Cartaza, ya lo firmo, yo firmo esta carta, yo firmo esta carta sin pedos, obviamente la única posición que va a jugar es de central, 4 de pierna mala, 2 de skills, no queremos hacer skills con Rubén Díaz, pero bueno, cuando estemos en los centros, 4 de pierna mala no está mal, tampoco se rayen, no va a tirarte travelas, ni tiros al ángulo porque el tema de los tiros es bastante deficiente, pero potencia de tiro de 76, ojo, ojo con este Rubén Díaz, creo que es un buen regalo para todos los que juegan Liga Premier, creo que es una muy buena carta, joder, qué promo tenemos y está apenas el equipo uno, y apenas es el equipo uno chicos, ahora yo creo que para mi club me caería bien un Dí Lorenzo, creo que podríamos relevar a Cuica, que ha sido una parte integral de nuestro, de nuestro equipo, pero yo creo que un Dí Lorenzo nos daría la vida en esta posición, y también creo que Mkhitaryan and Friends sería el nombre del equipo y creo que combinaría perfecto para complementar a Waria Modric, además de que tendría enlace directo con Pedrito en el extremo y lo único que necesitamos es un delantero también, lástima que ahorita los delanteros no son de la Liga Italiana, pero que delanteros nos acaban de dar la promo, sin pedos. vaya promo, nos queda todavía 20 minutitos para poder hablar de los SBCs y con esto cerramos este directo de doble jornada. Chicos, también, bueno, esto lo voy a estar subiendo a YouTube y obviamente va a salir pronto para que puedan ver todo esto, lo que acabamos de ver de contenido, también para que puedan tomar sus propias decisiones. Joder, tenemos un Rodrigo de SBC. Oh, la verga. Tenemos un Rodrigo de SBC. Oh, la madre. Liga, la liga se está chetando, la liga se está chetando. Por favor, dime que este Rodrigo está chingón, porque si me lo quiero hacer. Ok, ok, ok. Tema de tiro. Ok, hay algunos tiros que tienen más curva y tienen más precisión. No está mal, me lo quedo. Obviamente, brasileño, el control y el dribbling están chetadísimos, ¿no? Tiene mínimos errores cuando está teniendo el control del balón y haciendo las transiciones y las hace más rápido. Top, 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 me gusta. Uf, este es el que quiero, güey, claro. Acelera más rápido y tiene un sprint más explosivo para hacer esas carreras locas, güey, y es delantero. Joder, ojo, ojo, que le están quitando el lugar a Lautaro, eh. Yo iba por Lautaro. ¿Será que tendremos un Rodrigo de delantero? Vamos a ver qué más tiene, vamos a ver qué más tiene, creo que me gusta. Ok, aceleración, no lo voy a tocar, está perfecto, Rodri, la está rompiendo en el tema del tiro, long shot de 81, ok, power shot de 80, finishing de 91 y posición de ataque de 87, ¿cómo está la compostura? 85 y el balance de 88, creo que una buena carta de química y este Rodri vuela. Los pases son importantes, tenemos el pase largo de 76, no me gusta eso, no me gusta, no me gusta, no me gusta eso. los centros de 82, los centros de 82, los centros de 82, los centros de 82, pasa cortito de 83, o sea, entonces, más o menos sería jugarlo en el extremo, pero que tenerle la indicación de que entre por los centros, para que esté siempre en el área. Salto de 79, no sé ni por qué está ahí eso, estamina de 85, es probable que a lo mejor se canse bastante rápido este güey. Control de balón de 91, está bien, pero el balance de 88 y la compostura no me están comprando, chicos. No me está comprando esto. Ok, puede jugar de delantero, puede jugar de extremo, puede jugar en las dos, extremo derecho, extremo izquierdo, y como medio left wing. Ok, tiene bastantes posiciones, me gusta. A ver, por favor, cuatro, cuatro y cuatro. Ah, cuatro y cuatro, güey, esto, eso cabrón, cuatro y cuatro, bueno, cuatro de skills, cuatro de pierna mala, media 87, de la liga, brasileño, con links, no lo veo tan mal, creo que nada más un poquito de química en el equipo y una cartita de que le incremente la química y ya estamos, ya estamos hechos. También depende para qué queremos a Rodrigo, yo no lo pondría a Rodrigo, perdón, yo no lo pondría como delantero, creo que sus stats como de shooting están mal, creo que sus stats de tiro están bastante por debajo de lo que nosotros esperaríamos en delantero, o sea, el finishing está perfecto en 91, pero nada de fuerza en los tiros largos, nada de poder y el tema de su compostura y su balance me preocupan un poco, no lo pondría de delantero, creo que lo pondría de un extremo, ahora no creo que vaya a poder reemplazar a mi Pedro con un Rodrigo, pero sí podríamos reemplazar a Kaiser con un Rodrigo, entonces creo que sí lo voy a hacer, creo que este SBC sí me lo hago, creo que vale la pena por muchos factores, la entrada, si no es tu, tu delantero, tu extremo, si no lo vas a jugar como tu delantero, tu extremo principal, puede ser un muy buen cambio, creo que eso a veces se nos olvida de que cuando estemos jugando Rivals o como estemos jugando Champions, necesitamos tener también cambios, necesitamos también tener opciones, creo que Rodrigo puede entrar y creo que como ahorita está en el Madrid, como un buen super sub, un buen super suplente, creo que vale, creo que sí, creo que sí chicos, creo que, vamos a ver qué piden, ok, está, un poco carito, ¿no? Yo hubiera puesto aquí 87 y 86, honestamente, por lo que nos estamos llevando, pero bueno, 88, 87, 86 con un jugador de la liga y 84 con un, con un IF, con un Team of the Week, estos dos no hay tanto pedo, podemos poner lo que sea, esto aquí, aquí se incrementa el precio porque hay que comprar un Team of the Week, digo, si no tienes, ¿verdad? Tema de la liga, no hay tanto problema, pero una media de 86 no es tan fácil, sin embargo, bueno, es Rodrigo y es Trey Blazers, digo, si alguien tiene mala suerte con este tema de que no le sale nada en packs, creo que puede ser una buena opción, lo voy a dejar a su consideración chicos, la verdad es que yo creo que, me estaba comprando, eh, el tema de Rodrigo, pero lo están poniendo como posición principal de delantero, claro que lo podemos poner en extremos y creo que funcionaría bien, no sé, ¿mejor que Politano? No lo sé, ¿mejor que Mo Salah? No, no lo es, entonces, depende qué es lo que estén ahorita ustedes buscando, pero podría considerarlo, es más, lo voy a poner como favoritos, tal vez, vamos a ponerlo como, tal vez, hoy tenemos a el jugador Hume Min Son, este es el men que se lleva los highlights de este pequeño directo, Hume Min Son es, lo vi desde la madrugada, güey, lo vi desde la madrugada que lo postearon en Food Bean, es un sí o sí, si estás jugando Premier, sí o sí, si estás jugando ya en competitivo en un rango 1, sí, a ver, yo hace ratito mencioné que necesitamos jugadores que sean, buenos, pero a raíz de que en cada promo van a salir mejores jugadores en diversas posiciones, pues también necesitamos jugadores que sean longevos, güey, no podemos estar cambio y cambio, en especial, las personas que juegan este juego de una forma muy casual, entiendo que los jugadores que juegan esto de una forma más tryhard, más grindera, pues sí, a lo mejor están un poco más adelantados a esa curva, pero la gente que juega de una forma más casual, no puede estar cambiando de cartas a cada rato, no les va a dar la vida de jugar Champions, Food Champions y poder armar una plantilla competitiva, en alguna de las dos van a fallar, entonces, Heuminson es un jugador que yo podría decirte sin problema que lo puedes tener un buen rato, es un jugador de estos que yo considero como, o clasifico como longevos, vamos a ver rápidamente a Heuminson, uff, no te mames, bueno, los tiros, en los tiros no te va a fallar, normalmente siempre vemos a Heuminson como un extremo, pero en este caso nos lo están dando como delantero, un control de balón muy bueno y tiene una explosividad y aceleración que te cagas, probablemente este es el delantero que estás buscando, aceleración y sprint de 87.90, muy bien, se acepta, uff, el tema de los tiros no lo vamos a ver porque está perfecto, tema de la compostura de 89, balance de 76, pues puede mejorar ese balance, la verdad, eh, trama de pase, no, fíjate que hasta eso ni tan mal, pase corto de 86, pase largo de 76, no está bueno, pero visión de 85, así que, digo, no lo vamos a ocupar para los pases, lo vamos a querer para matar al portero, entonces, digo, está perfecto porque tiene una curva de 91, shot power de 91, pases, tiro largo de 92, posición de ataque de 93 y una estamina de 92, este Heung Min Son es la carta, este Heung Min Son es la carta que tú quieres en el equipo, este Heung Min Son es la carta que te va a hacer llegar a rango 1 en el FUT Champions, lamentablemente, y digo muy lamentablemente porque la verdad es que yo me lo haría, yo me lo haría sin problema y mira, aquí ya está, que puede jugar por los extremos sin ningún problema, no, tío, 5 y 4, qué, qué, qué carta, güey, claro, no, ta madre, es que sí, 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 se hace, se hace, vamos a tratar, pero no se ve nada alentador el tema de lo que nos piden, es que nos piden dos plantillas de 88, dos de 87, digo, estas todavía, digo, bueno, un NIF y un jugador de la Premier nada más, ¿no? Sí, creo que sí y también un NIF no mames, está caro, está caro chicos, está caro la verdad, pero, ¿saben qué? calidad, precio, creo que lo vale, calidad, a ver, media 89 chicos, ok, Premier, la nacionalidad no le ayuda, pero la liga sí, y la posición, también, aparte de que esto es un, una carta que puedes grandear, no, no es una carta que tengas que comprar como embate, no, que tienes que rezarle los días para que te salga, esto es una casa, una carta que puedes grandear, ¿qué es lo chido de todo esto? es de que tenemos 30 días básicamente un mes para poder sacar este Hyunmin Sun y te les juro que no importa si llega a pasar este mes, esta carta todavía va a estar bastante vigente, no es lo mismo que Rodrigo, que nada más tienes 13 días y la verdad es que entre la calidad y precio te estás llevando un jugador muy regular, la verdad, me gusta que sea 4 y 4, está muy bien, pero eso es lo mínimo que tendría que tener y en el tema de los stats, para la posición en la que le están poniendo y para lo que, digo, jugador de promo de Trailblazers, creo que está ligeramente overpriced, ligeramente estaríamos pagando un poquito más de lo que nos está ofreciendo una carta como Rodrigo, pero digo, al final de cuentas una cartaza y vamos a ver si podemos hacerla, esta es la carta de excepción y vuelvo a lo mismo, esta es la carta que se va a llevar los highlights, pero de las peores cartas que nos dieron, la verdad es que de entrada este lugar era el Lautaro, el Lautaro Martínez, Lautaro ha estado mucho mejor que Rafael Leado, creo que Leado lleva más asistencias que goles y puedo entender por qué lo puedes poner como jugador como jugador del mes, pero honestamente no, no lo, no, no puedo entenderlo, pero más bien no coincido, creo que este lugar era el Lautaro Martínez, creo que Rafael Leado está bien, vamos a ver sus 4 y 4, lo mínimo, lo mínimo que tienes que tener cabrón, lo podemos jugar de extremos, lo podemos jugar incluso de delantero, lo cual también pues bueno, para nosotros nos vendría bien porque podríamos sustituir a la cassette por Rafael Leado o por Rodrigo en todo caso y creo que Rodrigo es más barato, los atributos de este Leado es que en el ritmo no lo vas a ver, es el correcaminos básicamente, no lo creo que no lo pondría como delantero, los stats están muy muy por debajo de lo que esta carta pide la verdad, finishing de 85, shot power de 81, potencia de tiro 81, no mames, eres un delantero, posición de ataque 85, no, o sea, esta carta grita cartita de química, a esta carta le tienes que meterte en una carta de química para que te puedas rentar, pase a corte 82, bueno, digo, los pases no lo vamos a ver, pero, tema del dribbling y, eh, con postura de 84, balance de 81, ala, chicos, no sé, me quiero atrever a decir que está por debajo, un poquito por debajo de lo que normalmente verías en una carta como esta, ah, ok, bueno, a ver, si te va a servir esto, el stat de trickster, ok, creo que ya, creo que ya secó el sería el veredicto, ok, chicos, a ver, Rafa Leao se caracteriza por ser un jugador, una carta, que, creo que le conviene un poco más a las personas que hacen skills, creo que si tú eres de esas personas que haces skills, creo que, y juegas liga italiana, o necesitas a alguien que pueda cubrir esa posición, tal vez, pero creo que, aparte de eso, creo que no, no, no lo vale, no lo vale, ni teniendo esto, chicos, porque, yo para qué quiero que un delantero tenga esto, vuelvo a lo mismo, no es mi estilo de juego, a lo mejor, el estilo de juego de todos es distinto, pero yo no voy a tener a mi delantero en la media cancha, wey, yo de hecho siempre les tengo esa indicación de que no bajen y que se queden este, arriba, no, otros jugadores mucho mejores en el tema de defensa van a apoyar al equipo, pero mi delantero tiene que estar arriba, entonces entiendo, está bien que tenga este trade de que pueda explotar y hacer un sprint más rápido, de hecho, el mejor atributo del layout es su ritmo y su velocidad, pero es un extremo y también tiene que tener pase, también tiene que tener tiro, wey, y creo que ahí está muy deficiente, de hecho, en el tema de tiro, pues nada más nos dieron uno que puede hacer los tiros con finés, esos tiros al ángulo un poquito mejor, pero creo que sus atributos de tiro están muy por debajo, muy, muy por debajo de lo que podrías esperar de un bottom, por eso yo decía que Lautaro Martínez estaba mejor, creo que la carta trata de compensar algunas deficiencias que tienen sus atributos porque tienen un atributo de centros, lo cual está bien, es un extremo, entonces tiene que centrar, pero joder tío, no todos juegan a centros, también usamos pases y los pases están mal, en especial el pase largo, cabrón, pase corto está promedio y el pase largo está de la verga, wey, no chicos, yo no creo que valga la pena hacer a Rafael y estoy decepcionado porque era una carta que estaba esperando, obviamente bueno cuando vi que ya se decantaron por Rafael Leao no hay nada más que hacer, yo dije bueno vamos a esperar a ver que sale, como es, que es lo que tiene, pero por 488 mil monedas, que es lo que te va a costar hacer el SBC, no, 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 además de que la carta de oro es de 86, esta carta de jugador del mes de 87 está subiéndole una media, no voy a pagar 500, casi 500 mil monedas por un puntito de media, creo que no, creo que no lo vale, creo, no lo vale, aquí más tenemos, tenemos el tema de los dudos dinámicos, lamentablemente yo no juego liga francesa y ok, tenemos un SBC de Trailblazers Challenge, completar esta, esta recompensa o este SBC para que nos puedan dar un paquetito, un pack de oro, a ver, vamos a ver qué es lo que nos pide, jugadores de la misma liga 4, países máximo 4, no, arriba de 4, mínimo 4, clubes 3, jugadores raros 2, un rating de 75 y una química de 22, creo que se puede hacer, creo que se puede hacer, este vamos a ponerlo como favoritos, un gold pack, no está mal, para lo que te piden, 75, la es en chinga, ok, Steve Berwyn, ya lo teníamos, Team of the Week, o Great, ese también se hace bastante repetible, básicamente es probar suerte, este es uno de estos SBCs casinos que digo que son casinos, porque prueba suerte para ver si te sale un Team of the Week, lo cual está bien porque también te piden Team of the Weeks para hacer los nuevos SBCs que acaban de salir, entonces esta es tu forma de conseguir un Team of the Week sin la necesidad de comprarlo, a cambio de qué, a cambio de medias, entonces bueno, también no estaría mal hacerlo, Héctor Berelín, este jugador del Betis, que está en Europa League, vamos a ver cómo va el Betis, rápidamente, vamos a ver cómo va el Betis, Betis, Europa, le hay, ok, el Betis perdió contra el Rangers, ganó contra el Esparta de Praga, y todavía está pendiente jugar contra el Aris, Lima Sol, y bueno, repetir otra vez con el Rangers y con el Esparta de Praga, les recuerdo cómo está la temática de estos, de estas cartas de Round to the Knockouts, básicamente, Berelín recibiría una subidita de media, un puntito de media, en dado caso de que el Betis ganara dos partidos, o dos de los partidos que le quedan a partir de que sale el SBC, no cuenta la victoria anterior, entonces, digo, tomando en cuenta que todavía le falta el Aris Limasol, el Esparta de Praga, es que la verdad es que el Betis tiene un equipo, tiene un grupo bastante aceptable, chicos, creo que el Betis puede subir, puede subir ese puntito de media, entonces, ya estaríamos hablando de un jugador de 85, Liga Española, con nacionalidad española, lo cual te da todavía un hiperlink, te puede dar un hiperlink, y todavía va a recibir un puntito más de media, si es que logra salir de la etapa de clasificación del grupo en el que está en Europa League, yo sí veo, chicos, al Betis saliendo de ahí, entonces, ya estamos hablando de que sería un lateral de 86, chicos, yo creo que no obligatorio, pero considerenlo, Liga, del Betis, sí, bueno, del Betis, X, no es el equipo grande, pero es de la Liga, nacionalidad de España, la nacionalidad ayuda mucho con el tema de la química, chicos, por favor, no se olviden de eso, y es una carta dinámica que va a subir, si yo la comparo con el Di Lorenzo, que ahorita me está pidiendo 80 mil monedas, probablemente ahorita no está para competirle, pero dale chance de que llegue ahí, yo creo que sería una buena carta, creo que Belerín, uff, aquí ya me mataste, Belerín, no mames, ni cómo defenderte, cabrón, más te vale que tengas 5 y 5, güey, el único trade que tiene es control de balón, vamos a ver los stats, ahora, a ver, posiciones, chicos, posiciones, lo que haremos, va a ser nuestro defensa lateral, lateral derecho, va a ser nuestro lateral derecho, entonces tiene que tener buen ritmo, el ritmo está aceptable, no va a tirar, entonces no va a tener ningún problema, pero en los tiros de esquina va a tener un posicionamiento de 75, bastante promedio, de hecho diría por abajo del promedio, pases, los centros de 85, fue este Belerín grita a carta de química, güey, este Belerín grita a carta de química, el tema de que, el tema con los pases, y lo vuelvo a repetir, no es el pase largo o el pase corto, es la visión, chicos, cuando estén jugando con unas cartitas como esta, siempre vean, si es alguien, un jugador que en una posición donde vamos a querer que haga buenos pases o buenos centros, necesitamos que tenga una visión, de nada me sirve que tenga muy buenos stats de centro, cuando la visión es de 74, ahora, una cartita de química y puede subir, sin problema, el tema del dribbling, bastante, diría que arribita del promedio, pero no es algo que sorprenda tanto, con postura de 76 y balance de 85, recuerden que también en el tema del dribbling ni en el tema del tiro, necesitamos que tenga una compostura y un balance de altos, porque si no, de nada nos va a servir que tenga muy buenos stats en las otras reacciones o en el control de balón, intercepciones de 82, bueno, no olvidemos que también es un defensa, entonces, este, digo, el tema defensivo promedio, sí, no, vamos a tener que, o sea, no tiene que estar tan caro, güey, ok, lo podemos poner como, sí, la defensa, defensa izquierda, defensa derecho, perdón, eh, uff, tres y dos, tres de skill moves, bueno, no ocupas tanto, a menos de que sea Roberto Carlos, pero tema del weak foot me preocupa porque en los tiros de esquina, en algún centro, en algún tiro libre, pues es, es donde a lo mejor tendríamos un poquito de ventaja y tiene un tiro de, bueno, dos estrellas en pierna mala, bueno, no lo sé, tío, a ver, cuánto cuesta, digo, nada más nos pide una plantilla, a lo mejor no, no es nada, requiere un jugador de la liga, un team of the week, y un rating de ochenta y cuatro, no sé, chicos, no, 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 no sé, o sea, vamos a ser honestos, cuando estamos hablando de que ya te están pidiendo un team of the week, porque hay, no sé si todavía está el de cubo, el de cubo, creo que, el de cubo, no te pide ningún team of the week y es una carta que tiene cuatro y cuatro y tiene más, más traits, más este, ventajas que la carta de velerín, claro, no estamos jugando en la misma posición, pero igual, jugador de la liga, lo único que jode a cubo, realmente es el tema de la nacionalidad, pero, oye, lo puedes jugar como camp, lo puedes jugar como delantero, creo que hasta ahorita cubo probablemente es la mejor carta de la liga española y estoy incluyendo a velerín y estoy incluyendo a Rodrigo de SBC, a ver, nos estamos llevando un defensa, un defensa derecho, pero, muy, muy promedio, güey, y me está pidiendo un team of the week, está bien, el rating no me lo está pidiendo 87 ni 88, pero me estás pidiendo un team of the week, ahí ya son, mínimo, unas 20 mil monedas, ¿sabes? o sea, Rafa Leao, Huiminson sí, Rafa Leao no, Rodrigo, así, en medio, Rodrigo es realmente para alguien que realmente lo necesite, o necesite alguien que pueda cubrir esa posición, que todavía esté jugando con cartas de oro y que no le ha salido nada, bueno, Rodrigo es una opción, Rodrigo está ligeramente, un poquito caro por lo que ofrece la carta, ¿sí? pero es una muy buena opción, creo que, Rodrigo puede ser buena opción, pero no, digo, creo que lo dejo a la consideración del jugador, esta plantilla 88 me causa ruido, creo que aquí puede ser 87 y 86 y ya lo que tú quieras, ¿no? 84, 85 y creo que hubiera sido una ganga, el que sí de plano Rafa Leao, no lo hagan chicos, esta es una trampa, una trampa maldita como dice el Fedelobo, no, no vale la pena, entonces, bueno, vamos a ir resumiendo este stream, este pequeño directo de doble jornada, tenemos 20 packs en la tienda todavía que no hemos abierto y que vamos a ver este, qué es lo que nos sale, vamos a probar suerte, esperemos que nos salga algo que valga la pena, este, y de ahí en fuera pues vamos a tratar de hacer, yo creo que voy a ir por Cubo, yo creo que voy a ir por el SBC de Cubo, creo que es el único que veo que vale la pena, 4 y 4, de la liga, le dará link a Modric, ¿no? y lo puedo poner ya sea de medio centro ofensivo, delantero y extremo, oye, mínimo, mínimo como opción para poder suplir a la cassette, si es, entonces, creo que Cubo todavía sigue siendo de los SBCs más rentables que tenemos al momento, obviamente, Hugh Minson es el mejor de todos los SBCs que están ahí, es el SBC más longevo que veo ahí, Rodrigo está entre azul y buenas noches, bastante promedio, si lo quieren hacer, si les sobran en medio, si les sobran los Team of the Weeks, go for it, además es promo, carta de promo, vale la pena, también la carta que no recomendaría de ahí en fuera es este, los Team of the Week, este, primero, primero abran, primero jueguen, primero hagan las cosas, no se desesperen, tenemos 30 días con algunas cartas, Rodrigo tiene 13, pero la verdad es que si realmente tienen la necesidad, eso es lo único que voy a decir, ven fuera, chicos, ha sido todo este stream de doble jornada, me ha gustado mucho, bueno, ya vimos todas las cartas promo, vale la pena, sí, sí vale la pena, chicos, vale la pena, hay que pelear por ese Mbappé, y si te podemos traer Mbappé a nuestra plantilla, joder, qué mejor, qué mejor, qué mejor, qué mejor, pero bueno, chicos, nos estamos viendo hoy en la noche para jugar Monster Hunter World, conmigos hasta la próxima, nos estamos viendo, chicos, bye, bye. ¡Gracias!